El Distrito Imperial de Irrigación, IID, recientemente instaló boyas en el canal americano. Estas podrían salvar vidas. Aquí nos encontramos en el canal todo americano, que corre 80 millas de largo y comienza en la frontera de California y Arizona. El canal americano es tributario al río Colorado y es la única fuente de agua para el valle imperial. Bajo la superficie de las aguas hay fuertes corrientes de hasta 6 millas por hora y los lados del canal son resbalosos y difíciles de escalar. El canal tiene de 7 a 20 pies de profundidad. Pero puede ser peligroso si cae dentro de él. Por eso es que hoy instalamos estas boyas aquí por la avenida Rockwood en la área de Kennedy Gardens para poder atener a todos seguros. No estoy seguro de estas boyas que han estado instaladas por todo el canal americano. ¿Cuántas vidas han salvado? Pero si han salvado una vida, para mí vale la pena. El propósito del canal americano cuando se construyó por medio de la Gran Depresión era para entregar agua y energía hidroeléctrica a las personas del IID que le sirve. El canal americano ha sido una salvavidas en más de un sentido. El IID opera cerca de 1,700 millas de canales de irrigación en el Valle Imperial. Roy Dorantes, RD Media TRANSFORNESTO